de inmediato nos vamos con la reforma policial. El pasado jueves, el presidente Luis Abinader, de forma definitiva, se dice que, o según el presidente, la reforma se ha estado trabajando, pero no se ha dado ninguna información respecto a la misma, precisamente porque es una entidad que requiere de mucho trabajo, de mucha investigación precisamente esa reforma requiere tiempo y sobre todo mucho trabajo. Pero, dada la circunstancia, en todos los casos que han, que las últimas semanas y podría decirse en los últimos dos meses, se ha visto envuelta la policía, son casos lamentables, donde la integridad física de los detenidos no se ha respetado. Esta situación ha causado en la sociedad indignación, tanto que el presidente tuvo que dar información y tomar medidas, tomar medidas definitivas para que en los cuarteles se cuide y se garantice más la integridad de los detenidos. Es lamentable la situación que últimamente se han dado con los detenidos en los cuarteles y donde está involucrada el actuar de la Policía Nacional, como es el caso de un joven de nombre David en Agoramon. Aquí, esta situación se ha tornado bastante, ha sonado bastante, está en todas las redes sociales. Es indignante, pero esta situación no se queda ahí, porque detrás de esa situación hay varios casos que no han sido sonados, como en este caso que fue una plaza comercial muy concurrida y que se le ha dado un seguimiento. ¿Por qué? Por el actuar y las versiones y tantas versiones de diferentes formas que se han dado en justificación a la toda barbaridad que se cometió. Entonces, en base a todas esas situaciones que se han dado, el presidente se vio en la necesidad de tomar medidas cautelosas para cuidar y proteger al ciudadano que es detenido. Esas medidas, a mí me gusta porque me llama la atención el tema de las cámaras. Colocar cámaras en todas las patrullas. Ahora bien, esperemos que la colocación de esas cámaras funcione y le permitan que hagan su trabajo, que las grabaciones de esas cámaras no sean alteradas, porque la tecnología es sumamente interesante e importante, pero siempre que le demos el uso adecuado. Otra cosa es que al momento de una persona ser detenida por la policía, el policía o la patrulla que lo detenga deberá hacer una revisión en el archivo, de alguna forma en un archivo que tienen o en un dispositivo donde pueden revisar el expediente de esta persona y que si esa persona no tiene ningún vínculo delictivo, no lo pueden detener, deben dejarlo libre. Esas medidas son solo una, dos medidas y tantas. igual que un departamento dedicado específicamente para dar seguimiento a estas detenciones de estos parteres, que es precisamente donde se han dado los casos que lamentablemente los detenidos han terminado muertos. Es una situación que tiene la República Dominicana y podrá decirse que también las organizaciones internacionales, pues consternan. ¿Por qué? Porque se supone que la policía está para proteger, no para agredir. Y lamentablemente la población tiene temor ahora de ser detenido y no salir con vida de ese detacamento. Es por eso que es necesario reformar la policía, pero no es sometiendo y deteniendo o castigando a esa patrulla que comete ese acto, sino esto es un trabajo que se requiere reformar, o sea, comenzar de cero, educar, formar en ese ámbito para que el policía tenga conocimiento de todo lo que debe hacer y el trato que le debe dar al ciudadano. De mi parte, esto es todo. Vamos con mi compañero Emerson Abreu, que él tiene más detalles de la reforma policial. Adelante, Emerson. ¡Gracias!